bueno hoy vamos a hacer un bonito baño estamos aquí en el campo recordarles que aquí no hay servicios básicos justo aquí va un pozo ciego bastante profundo ya ahora hasta aquí lo que hemos hecho venga para que aposición les quiero mostrar mire este baño tiene cuatro metros de frente por tres metros de fondo y hasta aquí lo que hemos hecho las formaletas de poner respetando la piola que tenemos la piola de guía cuando le hacemos una construcción pegado del vecino no debemos poner escuadra solamente debemos respetar los linderos lo que pasa que aquí no podemos salirnos ni meternos porque mire este es el lindero y aquí tenemos la separación de los 15 centímetros que se debe dejar ahora de pronto quieren saber mis queridos amigos mire esto tiene 15 centímetros como es un baño que va a llevar solamente techo se debe hacer así una vez que le ponemos le clavamos esta se llama travilla ya y el espacio de travilla travilla lo hacemos de 50 centímetros igual lo ponemos ahí clavamos los clavitos y avanzamos mis queridos amigos ya esta es tabla buena cuando la tabla es un poquito malita se debe poner dos clavos pero cuando la tabla es así buena sólo se le pone un clavito mire aquí solo clavito ya es muy importante el encajonado debe ir filo a filo ya el rato que lo vamos a hacer el colado lo movemos un poquito ahí otra cosa que también les quiero compartir un secreto para que ustedes no le pongan tanta travilla así tanto contrete vamos a empezar a colar desde aquí mire ahí y vamos poniendo balde 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 si vamos girando 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 así vamos pone 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 y llegamos hasta acá y así vamos haciendo mis queridos amigos ahí no hace mucha presión y lo vamos haciendo de a poquito hasta llegar acá ya ha pasado unos 15 a 20 minutos entonces ya va fraguando en la siguiente capa igual hasta terminar ahora el material que vamos a utilizar es miren en esta piedra tenemos piedra de río ya tenemos el lastre y aquí me está acompañando para este trabajito mi sobrino querido mire aquí tenemos nueve carretillas de lastre lo vamos a hacer tres por uno en las nueve carretillas debemos poner las tres fundas de cemento no se debe abrir bien ahí y así que un ratito más le vamos a mostrar cuánto se va en 10 metros lineales de muro mis queridos amigos es muy importante porque ustedes van a ver cuánto va a entrar a ver cuánto va a entrar mira de aquí a acá tiene tres metros no es cierto más tres metros serían 6 y 4 serían 10 metros lineales ahora de profundidad mis queridos amigos vamos a hacer de 70 de profundidad o sea el total de 70 ya y ustedes van a tener una idea cuánto de cemento y en cuanto de material se va a ir así que muy atentos a cada imagen que es muy importante este colino se debe poner porque cuando hacemos la instalación del tubo de 4 pulgadas va a salir justo por ahí y así no tenemos que estar nuevamente picando de pronto nos vayamos a encontrar con una piedra y es más complicada se saben que el colino de plátano eso se puede se le saca nomás ya que el por el porito este es el secreto de lucas de barcón que les comparto a todo el mundo y y y y y ¡Suscríbete! 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 Bueno, después que hemos hecho lo que es el piso, como ustedes están viendo aquí ya está hemos colocado los bloques se ha ido aproximadamente unos 650 bloques en todo esto ya también está enlucido bueno todo lo que es la tubería de lavamanos de lo que es la lavadora y de la ducha va al campo mis queridos amigos porque aquí estamos en el campo eso va afuera todo lo que es de sanitario viene al pozo séptico y ahí va a durar muchísimo más ya bueno estamos en el costado de la casita el agua viene por ahí miren ya y le dejamos la entrada acá todo con tubería de buena calidad para que dure más y quede un trabajo garantizado miren mis amigos también le hemos puesto la caja de brakes para lo que es la lavadora y lo que es las luminarias también el día de ayer ya le pusimos lo que es las correas porque aquí va un techado con una teja española así que producción acompáñenme le vamos a mostrar la teja española bueno esta es la famosa teja española es de PVC y es un poquito costosa así que en el próximo video como les decía les vamos a mostrar cuánto cuesta ok después que hemos mirado la teja española ahora sí producción le acompaño a que miren en la parte interior vean para acá producción ya este hall es donde va la lavadora wow es un área muy bonita aquí justo aquí va lo que es el calefón es un calentador eléctrico que tiene entrada de agua caliente y agua fría y su respectivo switch de 220 porque funciona con energía 220 tenemos el prendedor para toda esta área ya y aquí va un cielo raso bonito mis queridos amigos va a quedar esto una chulada ahora venga para acá producción acá tenemos otra área donde tenemos un bonito mesón que lo vamos a hacer así que en el próximo video estén pendientes por favor hágamelo saber ya porque aquí va un bonito espejo tenemos la salida de la luz porque es un espejo LED ya igual aquí va un bonito mesón como les decía donde va un lavamanos sobrepuesto de porcelana ya tenemos el área de la taza del baño mis queridos amigos es bastante grande muy cómodo ya y aquí todo esto va una enorme corrediza de vidrio muy pero muy moderno ya pasamos al área de la ducha como ustedes están mirando aquí tenemos entrada de agua caliente y de agua fría bueno aquí podemos apreciar que ya no tenemos el muro tradicional todo esto va a la cerámica hasta aquí y de aquí va con una ligera caída como ustedes están viendo y justo aquí va un empaque grande y va la corrediza mis queridos amigos así el agua no va a regresar para allá ahora si miramos aquí en la pared tenemos una entrada donde aquí van los shampoos o cualquier cosa que se le ocurra poner a la dueña ya y todo esto mis queridos amigos va a cerámica wow este es un baño sumamente grande ya en la parte de arriba como les decía va a su respectivo cielo raso y sus foquitos led ya esto va a quedar una chulada bueno aquí les quiero hacer una toma de las correas que están empotradas en la pared a las personas que de pronto no tienen una soldadora miren así se hace se le cava la pared y de una buena vez se le funde el cemento ahí con una regla se le va camijando ahí y queda bien duro esto mis amigos miren esto queda súper bien ya y esto lo vamos a dejar hasta el final porque primero vamos a hacer la colocación de la cerámica todo mis queridos amigos y de paso como estamos en verano se seca las paredes como ustedes están viendo ya se están secando de a poquito ok bueno en el próximo video les vamos a mostrar mis queridos amigos ya la colocación de esta ducha moderna y todo eso el funcionamiento y cuánto cuesta hacer todo esta edificación ok nos despedimos de aquí de Ecuador estuvo con ustedes su amigo Lucas Alarcón hagan el bien similar aquí nos vemos chau 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 chau